Queso pa' panamá, calidad sin distorsión, una órbita cristiana. Yo he aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le ha estado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí ante el toque de tu gloria. No me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia. Tengo que bóstarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le ha estado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí. Hasta el toque de tu gloria no me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia. Tengo que bóstarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. Tengo que elevar, tengo que elevar, tengo que elevar mi canto cuando siento el fuego santo. Tengo que darte la gloria cuando tú poderme tocar. Tengo que elevar, tengo que elevar, tengo que elevar, tengo que elevar. Tengo que decirle al mundo que no existe nadie como tú. Tengo que elevar, tengo que elevar, tengo que elevar, tengo que elevar. Tengo que elevar, tengo que elevar, tengo que elevar, tengo que elevar, tengo que elevar. Tengo que elevar, tengo que elevar, tengo que elevar. Tengo que elevar, tengo que elevar, tengo que elevar, tengo que elevar. Tengo que elevar, tengo que elevar, tengo que elevar, tengo que elevar. No tengo nada igual Conozco tu corazón y todo tu ser Sé muy bien que me amas y yo te amo también Sé que has querido ser fiel, pero Satan te ha hecho caer Yo soy quien guarda tu alma, soy quien cura tu herida Yo soy quien guarda tu entrada, soy quien vela tu salida Clama si Satan quiere engañarte, mora si el mar quiere abrazarte Clama que yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes que tu no conoces Si clama, si clama, si clama Clama si Satan quiere engañarte, mora si el mar quiere abrazarte Clama que yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes que tu no conoces Si clama, si clama, si clama Quieres hablar y no te escucharé Habla con mi abogado Ya he puesto este caso en sus manos, él ya está trabajando No insistas, no pierdas tu tiempo, ya está superado Creíste que ibas a vencer, no lo asegures tanto Aquel hombre al que contraté Aquel hombre al que contraté Te ha vencido más de una vez Y ha dejado tu nombre en vergüenza por miles de años Es el mismo que sacó a José De la cárcel y libró a Daniel De aquel pozo donde por tu culpa iba a perecer Nos vemos en el día del juicio, vete preparando Mi abogado es el hombre aquel que viste en el salvario Y entre lágrimas viste morir allí crucificado Y cuando creíste que vencías Cuando tu cara formó una risa Se paró del valle de los muertos solo al tercer día Nos vemos en el día del juicio, vete preparando Nos vemos en el día del juicio, vete preparando En el principio tu hablaste, todo se hizo realidad Es tu palabra la promesa, que a mi me hace caminar Estoy seguro, que todo lo que me has dicho, en mi vida se cumplirá Hay vientos fuertes de tormenta, se levantó la tempestad Y aquí mi vida hasta se tienda, desea verte a ti obrar Pero el tiempo y la última palabra la tienes en tu potestad Viene la duda atacarme junto al temor Lo que mis ojos están viendo me causa dolor Y en el momento más oscuro del proceso hay desesperación Pero mi fe me da certeza y debo de esperar Hay convicción que aunque no vea, tú vas a llegar Y aunque la prueba y la angustia me atormenten Tu plan en mi florecerá Yo creo Porque mi flor es contraria a lo que veo Y aunque mi humanidad me lleve al desespero Yo creo en ti y tu promesa es la que espero Yo creo Yo creo Aunque muy fuerte y duro se me haga el camino Sé que del valle de las sombras estás conmigo Y esperaré en lo que tú me has prometido Yo creo Ayúdanos Ayúdanos Levanta sus manos Y dígaselo al Señor Jesús Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Jesús Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer tu voluntad y morirá mi viejo hombre Hazme carácter, más como el tuyo yo quiero ser Vamos a decirse alguna vez más, Jesús Jesús, hazme carácter Más como el tuyo yo quiero ser Jesús, hazme carácter Más como el tuyo yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante Hazme hacer tu voluntad y morirá mi viejo hombre Hazme carácter, más como el tuyo yo quiero ser Hazme carácter, hazme carácter Hazme carácter, hazme carácter Hazme carácter, hazme carácter Y pedí al Señor proteger a tu vida Hijo mío hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Y ahora yo Tengo un nuevo amor Y ahora yo Tengo un nuevo amor Y ahora yo Tengo un nuevo amor Y ahora yo Y ahora yo Tengo un nuevo amor Yo me he enamorado Estoy enamorado Yo me he enamorado De Cristo mi Señor Yo me he enamorado 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 Del hijo Del gran Dios Y él es el lirio Es el lirio de los valles Y él es la rosa Y él es la rosa La rosa La rosa Del salón Y él es el alfa Es el alfa Y la omega Un hombre Yo me he enamorado Y él es el alfa Y él es la rosa Soy enamorado, soy enamorado, bendigo, bendigo. Desde el principio cuando te necesité. Desde el momento cuando la mirada hace. Desde ese día cuando sola me encontraba. Cuando tu mirada en mí se fue a poner. Supe que me amabas, pero lo entendí. Que supe que buscabas más de a mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Señor, los hijos de mí. Despecí en tu casa, volando a ser el Roque Santo. Y a ti ignorando, pero ven a mi encuentro. Muéstrame tu gloria, tu gloria. Tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria. Muéstrame 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 tu gloria. Y la multitud se despece Y aunque nadie quiera bendecerte Señor ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria El que le cree a Dios nada le faltará Confía en Él y Él hará Clama y Él te responderá Busca y tú hallarás El que le cree a Dios nada le faltará Confía en Él y Él hará Clama y Él te responderá Busca y tú hallarás Dime cuándo tú has visto Justo desamparado Dime cuándo tú has visto Que Cristo se ha ido de tu lado Dime cuándo tú has visto Que ha faltado la comida en la mesa O que ha fallado a una promesa Dime cuándo lo has visto Si regresa a Dios milagros tú recibirás Confía y tú hallarás Confía y premiado serás Confía y premiado serás Confía y premiado serás Clama y respuesta obtendrás Busca y tú hallarás Busca y su rostro verás Dime cuándo tú has visto Justo desamparado Dime cuándo tú has visto Que Cristo se ha ido de tu lado Dime cuándo tú has visto Dime cuándo tú has visto Que ha faltado la comida en la mesa O que ha fallado a una promesa Dime cuándo lo has visto Son promesas que están escritas en su palabra Que desde el principio Ella nunca ha fallado Para el caído, el enfermo Y también para el justo Y por si tú dudas En este momento yo te pregunto Dime cuándo tú has visto Justo desamparado Dime cuándo tú has visto Que Cristo se ha ido de tu lado Dime cuándo tú has visto Que ha faltado la comida en la mesa O que ha fallado a una promesa Dime cuándo lo has visto Dime cuándo tú has visto Justo desamparado Dime cuándo tú has visto Que Cristo se ha ido de tu lado Dime cuándo tú has visto Que ha faltado la comida en la mesa O que ha fallado a una promesa Dime cuándo lo has visto Aunque se acerque mi muerte Queso pa panamá Calidad Sin distorsión Aunque se acerque mi muerte Primero que mis sueños Me dijo que sea muy valiente Que ponga mi mirada hacia el frente Que con Él todo lo puedo Que Él es quien me fortalece Y me da la victoria Y siempre llevaré mi memoria Darle toda la gloria Pensando en el propósito de Dios En mi vida En los procesos que he pasado Hasta ahora Hasta ahora No ha sido fácil No ha sido fácil También me acuerdo De todo lo que Él Me ha prometido Y que ha pasado mucho tiempo Y no ha cumplido Es muy difícil Ha sido difícil Pero yo nunca dejaré De soñar Pase lo que pase Yo voy a cantar Y aunque se acerque mi muerte Primero que mis sueños Me dijo que sea muy valiente Que ponga mi mirada hacia el frente Que con Él todo lo puedo Que Él es quien me fortalece Y me da la victoria Y siempre llevaré Y siempre llevaré a mi memoria Darle toda la gloria A quien gloria merece No dejaré Yo soñaré Yo soñaré Como José No dejaré Yo soñaré Yo soñaré Lo lograré Como José Aunque se acerque mi muerte Primero que mis sueños Me dijo que sea muy valiente Que ponga mi mirada Hacia el frente Que con Él todo lo puedo Que eres quien me fortalece Y me da la victoria Y siempre llevaré En mi memoria Darle toda la gloria A quien gloria merece Una órbita cristiana